hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un vídeo más de prueba lucha en soccer 2017 bien en esta ocasión les estaré trayendo lo que sería el partido de divisiones en línea como podrán ver sigo en la división 8 no he vuelto a jugar porque no he podido estado muy ocupado y no me ha ido muy bien que digamos si se fijan dos derrotas dos victorias pero bueno vamos a estar de seguir jugando lo que es divisiones en línea ya que me encanta me gusta mucho y bueno antes de pasar con el partido del día de hoy quería mandar saludos algunos de ustedes que me lo han pedido en los comentarios mientras conseguimos rival aquí este me sale uno ahí rápidamente 789 tiene este jugador de categoría no está nada mal en si se fijan he perdido varios partidos eso es porque he estado jugando partidos versus de desafío online y bueno pues ahí se gana y se pierde la verdad es que no me ha ido muy bien este juego me cuesta mucho defender porque no tengo muy buena defensa ahora lo estarán viendo en mi equipo que es donde ahí están y maría que me salió en el bol opening anterior pero el desgraciado me sale mal es que es increíble dios mío en su debut y me sale mal desgraciado bueno va a la banca entonces ahí está ronaldiño que es el líder de este equipo si se fijan el rival tiene a mes y así que va a ser un duelo messi ronaldiño vamos a ver cómo nos va si logramos ganar este partido tiene muy buen equipo nuestro rival la defensa bastante bien si se fijan muy buena defensa ya quisiera yo tener un central bueno mi mejor central es más y es que es increíble oeste mustafi en aquí comparando a este rufier y jandano y tratando de ver cuál de los dos pues me podría venir mejor para este partido ya que pues estaba en óptimas condiciones este rufier que él era el portero que tenía antes de que me saliera jandano y pero yo creo que me iba a decantar por jandano y bueno voy a pasar con los saludos mientras se ve ahí lo que es la formación y todas esas cosas en esta ocasión los saludos son para venja soto y frank bruter gameplay y todos los uruguayos me dijo que le mandara un saludo a todas las personas de uruguay así que un saludo muy especial para todos ellos otro saludo para art art no a grab de nur santo dios amigo perdón pero es que es muy complicado el nombre a grab de nur y otro para andré andré paul daniels asael papu alejandro aparicio cristian quiñones sebastián del pozo este y también me dijo que le mandara saludes a todo chile y a un pueblo llamado marchigue así que amigos saludos a todas las personas de allá aquí podrán ver los estilos de juegos mientras mando los saludos fede gutiérrez marcelo cárdenas y también para gerson adriano y para todo perú me dijo también que manda saludos y también otro saludo para mi queridísimo amigo big mar y bueno ahora sí estamos listos ya para empezar este partido vamos a ver qué tal nos va y lo voy a dejar ya con lo que sería el inicio del partido y bien aquí a punto de empezar lo que sería este partido les pido una disculpa y con lo de los saludos pero es que son muy complicados algunos nombres no los puedo pronunciar bien y bien yo siempre me gusta tratar de lo mío era el juego aéreo pero en este juego está demasiado op así que estoy tratando de cambiar mi estilo de juego y le agarrado asco santo dios es que qué malo soy en defensa yo tengo muchos problemas defensivos la verdad soy muy malo defendiendo aparte de eso también quiero que entiendan que yo no soy un pro para jugar al pez simple y sencillamente intento divertirme no quiero ser mejor que nadie ni peor que nadie sólo quiero hacer mi estilo de juego jugar como a mí me guste a mí me encantaba el juego aéreo como les he comentado pero como en este juego está demasiado op y le he agarrado un asco sinceramente ya no juego así y bueno ahí está ronaldiño que es el que lidera este equipo el que comanda el que maneja los hilos ahí arriba y bueno ahí están cabán y que lo metí que estaba bien ahí vamos a el pase para animar y se viene el primer gol bien perfecto cae ahí lo que sería el primer gol y bueno tratando de cambiar mi estilo en de juego ya no quiero jugar con el juego aéreo porque es que es que qué cólera me da aquí que te hacen un centro y es fijo gol así que pues ya estoy dejando eso atrás y tratando de jugar diferente cuidado aquí que se nos viene ahí cuidado con messi y dios qué suerte nos hemos salvado muy poco ahí para que caese el gol tiene manzuki así que pues cuidado porque en cualquier centro que nos haga nos va a intentar anotar de cabeza así que vamos a salir con balón reventado aquí no me la juego saliendo con balón jugado cabana y la gana pero bueno recupera bastante bien ahí el balón la ganamos aquí con bellerín que es muy bueno muy veloz ella ya turé ahí que lo tengo sabaleta que lo puede usar de la banda izquierda que bien ahí la triangulación para animar que bien ahí la jugada que le armamos y bien aquí hacemos un quebrecito tratamos de ver si le pegamos de larga distancia con neymar santo dios aquí un que tapada la del portero y bueno cambiando ahí como podrán ver normalmente yo esas jugadas las terminaba con un centro pero ahora pues ya trato de cambiar porque pues es que no men es que sin que me impresionante este juego como abusa la gente del centro no me la creo y es que no son estilos de juegos que la gente tenga sino que es que ellos juegan así porque está op y no es un estilo de juego bien ronaldiño ahí recuperando ese balón ahí te la regreso triangulo se la regreso a animar un que pase de niño papá para animar que lo deja prácticamente solito contra el portero y se viene ahí lo que sería el segundo gol y es que es que lindo el pase de ronaldiño ahí estoy jugando una le usando perdón una formación con mo como podrán ver ronaldiño ahí hace estragos me meten muchos goles he jugado bastante lo que es un partidos así el desafío online porque pues he querido dejar lo que son las divisiones para poder subir los vídeos al canal y es que ronaldiño es es impresionante tener a ronaldiño es un lujo como ahí como como 10 te funciona de maravilla si se fijan ahí es el que distribuye el balón ahí este y bueno en ocasiones le pego con clase también ahí vamos caban y de regreso el valor ronaldiño claro que sí vamos a ver si logramos aquí en conseguir un espacio que si se fijan aquí defiende muy bien la gente yo no puedo defender que bien ahí ronaldiño te veo desgraciado y bueno le íbamos a pegar ahí con clase con ronaldiño que ha hecho muchos goles así de esa manera con lo que es un niño este con neymar si se fijaron ahí los dos goles que metimos también y bueno hasta el momento no he hecho ningún centro en el partido obviamente estoy comentando este partido porque no lo comento en vivo porque no me concentro la verdad es que y como yo no soy ningún pro para jugar al pez la verdad soy muy malo y especialmente en defensa es que me va muy mal en defensa bien ahí ganamos este balón con cabani pero este holka y que no se le falta bastante a hola y ahí está ronaldiño que le pongo la 10 pero es que no me siempre que cambio los jugadores porque en ocasiones te salen malos pues le vuelven a quitar los números estos desgraciados de konami no permanecen y cuidado aquí que se nos va a manzuc bien ahí en por el momento me si no ha hecho nada no le está funcionando de la mejor manera nos está funcionando mejor ronaldiño a nosotros que bien ahí se vuelve a ser presente ronaldiño se la paso a neymar y bueno aquí yo tratando de hacer un quiebrecito aquí regresamos perfecto te la regreso buscando ronaldiño para ver si logramos pegarle con clase dios mío bastante cercano ahí el disparo esos tiros son muy complicados también la verdad no son muy fácil hacerlos y bueno también está la cosa de que los porteros son unas bestias aquí es muy difícil anotarle a un portero así de esa manera pero bueno se intenta y pues lo importante es no abusar del centro aquí porque es que qué asco que me da eso ya a mí sinceramente me da una cólera supuestamente dicen que lo van a arreglar en la próxima actualización y bueno aquí con regresamos como siempre para tratando de es que no hay otra manera de golear si se fijan el tiro aquí con ya ya turé qué más puedo hacer yo a mí no me gusta llegar en hasta el área chica tocando y anotar un gol ahí de cerquita a dos metros del portero es que a mí me gusta pegarle de larga distancia por eso es que me encantaba en el pet 2016 mi estilo de juego porque en el pet 2016 nadie te jugaba cuidado aquí con el rival muy bien ahí nadie te jugaba con el juego aéreo yo era muy raro el 95 por ciento de las personas jugaba de otra manera y que era raro que encontraras a alguien que te hiciera un que bien ahí con neymar es que neymar es que bárbaro como quiebre y eso que yo no soy muy bueno regateando recuperamos ahí con ronaldiño vamos a ver se la regresa como se le pasó ahí acaban y recuperamos el balón ahí falla el disparo aquí con ronaldiño dios qué tapada dios mío no me la creo y bueno bastante bien el partido para nosotros hasta el momento y lo que le estaba diciendo que en el pet 2016 pues yo jugaba mucho lo que es el juego aéreo y disparos a larga distancia notaba mucho goles de larga distancia pero ya cuando me me puse a jugar online aquí en este pet 2017 la verdad que todo mundo juega así y es lamentable que la gente no pueda crear un propio estilo de juego si se fijan yo estoy esforzándome mucho por cambiar mi estilo de juego yo toda mi vida he jugado al juego aéreo y en este pet 2017 pues estoy esforzándome mucho por cambiar ese estilo de juego que no es fácil no se puede cambiar de la noche a la mañana además yo no soy de esos tipos que son muy buenos regateando cuidado aquí cuidado messi un dios mío que tapada y de andanomi y bueno cuidado con messi porque en cualquier momento nos vacuna bastante difícil contener a messi la verdad es que no es fácil pero bueno vamos a ver aquí en la defensa soy malísimo prácticamente siempre que me hacen un dios qué suerte ahí se fijaron siempre me ganan a mí es que no me matió de central imagínense lo mejor que tengo tengo muy buen equipo no me quejo pero me faltan un par de centrales ahí que sean bastante altos y buenos porque con esto no voy a ningún lado cuidado aquí que le va a quedar le va a pegar ahí bien perfecto rebota ese balón en ronaldiño y el partido está a punto de terminarse ya minuto 46 lo que sería este primer tiempo y estoy haciendo el vídeo comentado porque me dicen que pues es mejor así antes los hacía los highline las mejores jugadas y bueno aquí prácticamente ya se va a terminar lo que sería el primer tiempo así que vamos a hacer un corte y pasamos de inmediato ya con lo que sería el inicio del segundo tiempo bien aquí ya empezaba ya lo que sería el segundo tiempo de este partido de divisiones en línea vamos a ver si logramos ya anotar otro gol lo vamos ganando bastante bien cuidado aquí cuidado con messi manzuki no hay que confiarse que bien ahí ronaldiño apoyando en defensa esta formación me funciona bastante bien es un 4213 con dos mediocampistas el m o que es ronaldiño esa posición ahí nadie se la quita y bueno con tres en punta dos extremos y y un centro delantero en así que me funciona bastante bien aunque es un poco ofensiva pero bueno me las arreglo para tratar de defender de la mejor manera y eso que no es lo mío la defensa soy muy malo defendiendo ahí está este canté que es un mini poco me han dicho ahí bien se junta con ronaldiño a dios mío la perdemos lo único malo de ronaldiño es que pues tiene muy buena fuerza explosiva pero en la velocidad le falta un poco pero eso sí pues es muy difícil que le quiten el balón en aunque yo no soy muy bueno si se fijan ahí es que cada pase que poner rodaldiño prácticamente es fijo no es es muy difícil que en un centrito aquí un dios neymar ahí en obviamente pues de vez en cuando pues también voy a aprovechar hacer centro porque tampoco soy tonto si me quedan las oportunidades de hacer algún centro lo voy a aprovechar en tengo a holka y el desgraciado de y maría me salió mal es que es impresionante dios mío en ya que me salió en el bol opening que subí que fue épico el anterior que subí y tenía pensado de hacer un bol cuidado aquí que se viene el centro dios y se fijan es que no amen que cólera me da a mí aquí la gente que sólo así juega con el juego aéreo te hacen un centro y ya prácticamente fijo gol y todo el mundo te juega así a mí me han ganado muchos partidos ya que los he dominado completamente me hacen dos centros y me los terminan ganando los partidos y como como tengo muy malas defensas pues imagínense qué más puedo hacer pero bueno continuaba aquí el partido hasta el momento para nosotros está hubo otro centro aquí parece que el rival ya empezó a desesperarse y está empezando a tratar de anotar goles a como del lugar porque no estaba jugando así con centros entonces pues al ver que al saber el que estaba aquí pues va a tratar de aprovechar eso y bueno nosotros mientras tanto vamos a tratar de seguir haciendo nuestro juego bien perfecto ahí ronaldiño es que qué bárbaro a no era jol que se le vamos a pegar aquí el centrito vamos a ver a qué mala y debía haber en pele pegado pero bueno es que yo no juego así sinceramente estoy aquí esforzándome mucho para tratar de jugar diferente a lo que es como jugaba yo en el pé 2016 en la mayoría más de la mitad de los de los amigos suscriptores que tengo ahora son nuevos en el canal así que pues no saben cómo jugaba yo en el pé 2016 pero los que son viejos de estar en el canal sabrán que yo jugaba muy diferente a todo lo que jugaban los demás con disparos de larga distancia el juego aéreo era lo mío bien Neymar aquí tratando de ver si le pegamos uy dios mío que tapada la del portero ahí que es Johar y bueno estoy tratando de jugar así si se fijan en tratando de engañar al rival pensando en que voy a hacer un centro y luego les hago un recorte y luego le pego con clase aquí porque no sé que de qué otra manera puedo jugar dios mío ya sí si la gente pues porque me han criticado no que que mucho centro hace skimmer bueno claro pues al principio no sabía que eso estaba opé porque no he jugado mucho en divisiones en en líneas y se fijan sólo tengo estoy apenas en la división 8 en y bueno pues ahí está ronaldiño otra vez haciendo de la suya uy cuidado ahí le pega muy bien ronaldiño que 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 crack que es sinceramente he hecho muchos goles con él como les he dicho de así de con clase de larga distancia colocadas que el portero prácticamente en ocasiones se queda parado y estoy guardando ahí goles que he anotado para más adelante tratar de subir una recopilación de goles y bueno ahí está ronaldiño como siempre tomando el control ahí del mediocampo hasta el momento le está ganando la partida a lo que sería a messi uy cuidado ahí el pase que nos anticipan iba para cabana y así aún no he hecho los cambios debería de hacer los cambios pero bueno vamos a ver si aguantamos un poquito más cuidado aquí con messi no me la puedo creer es que messi es muy difícil de contenerlo y con esta defensa que tengo yo aún más difícil bien ahí perfecto reventamos ese balón y casi cometemos un error ahí pero bueno ahí está holt también que lo conseguí en una combinación con casa talento gratis que bien aquí el pase para animar un me la adivinó muy bien ahí porque tenía pensado hacer lo mismo hacerle el enganche el quiebre pensó que iba a ir a la banda pero en esta ocasión si me la adivinó cuidado aquí el centro bien perfecto defendiendo bastante bien ahí en defensa neymar en messi ay dios mío qué suerte ahí porque en esas jugadas para messi prácticamente son goles ahí como siempre ronaldiño que partidazo se estaba haciendo ronaldiño componiendo muy buenos pases ahí a pesar de que el que anotó los goles había sido neymar pero bueno le estaba ganando el duelo a messi vamos a ver si logramos ya anotar otro gol o bueno él me está dominando un poco aquí el rival si se fijan me tiene contra las cuerdas cuidado aquí se me va a messi no me lo puedo es impresionante es que lo sabía que una que le quedara a messi iba a caer el gol y se viene una pausa aquí y bueno se venían algunos cambios por ejemplo saque a hall metía mertens que lo tengo también saque a cabán y metían a morata que tiene una habilidad que es súper refuerzo que siempre que entra de recambio pues te funciona muy bien cuidado aquí porque el rival se está viniendo arriba nos va a complicar el partido y bueno en trataré de traer sus partidos más seguidos de divisiones en línea y hacerlos así comentados no soy muy bueno pero trato de hacerlo de la mejor manera posible y pues trataré de seguir mejorando mi estilo de juego también que lo he cambiado que como podrán ver ya no hago centro es muy difícil que haga centro ya pero hay que ir probando nuevas formas de jugar porque pues tampoco no hay que imagínate si sólo juegas al centro pues va a ser como aburrido yo en el pete 16 jugaba así pero también esperaba mucho de larga distancia que bien aquí ronaldiñas que si se fijan que crack que es en el péz 2016 lo disfrutaba muchísimo yo ese juego fue uno de los que más me gustó y bueno aquí minutos 91 ya una jugada que el centro aquí con un dios mío que tapada y justito y johar para intervenir y bueno se terminaba aquí lo que sería el partido lo ganamos 2 a 1 contra este jugador que si se fijaron traía cinco victorias consecutivas veníamos haciéndolo bastante bien pero bueno hemos conseguido la victoria nos llevamos el partido dos goles de neymar un muy buen partido por parte de ronaldiño tomando las riendas ahí del mediocampo le hemos ganado la partida a mes y bueno esto ha sido el partido del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyar